Nos encontramos aquí en la colonia José Ángel Leal, una colonia que es muy necesario el pavimento, pero nos vamos a enfocar en lo que es este parquecito, esta cuchillita que es como un pedazo de tierra que se está usando como un parquecito con juegos infantiles, pero vemos como no se tiene ninguna seguridad, no hay cordones de banqueta, pues se puede ver como los juegos están en muy mal estado, casi destruidos, no hay mantenimiento, está el zacate muy crecido y pues no, yo creo que ningún niño que pudiera venir a divertirse aquí tiene la seguridad de que no vaya a pasar algún carro de una velocidad considerable y pueda ocurrir un accidente porque no tiene guarniciones, no tiene banquetas, no tiene absolutamente nada este parquecito que está aquí en la colonia José Ángel Leal a una cuadra, a una cuadra de lo que es el boulevard que se encuentra de este lado y bueno, nosotros estamos llevando este reporte hasta usted para que se ponga mano, al menos que se le dé un poco de mantenimiento y los niños puedan estar aquí pues divirtiéndose en este tiempo que son vacaciones, tiempo de asueto, tiempo de que los muchachitos pues están en su casa y evitar, evitar accidentes en el hogar porque es cuando se incrementan los accidentes en el hogar porque los niños están en casa, los padres tienen que trabajar, ellos muchas veces se quedan solos y es necesario que tengan un lugar donde pues desahogar su energía, energía para que ellos puedan estar más bien, más bien, más a gusto, más tranquilos en sus casas. Nosotros llevamos estas imágenes para que usted se dé cuenta de que todavía hay lugares que tienen, que están en muy mal estado aquí en nuestro municipio. En la cámara Jesús León Pacheco, Arturo Huerta, reportero.